Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en un nuevo video de Fortnite Estamos aquí después de estar casi 20 días sin grabar y sin tocar el ordenador He estado 19 días fuera o de vacaciones disfrutando de la vida loca Y bueno chicos, pues, llego aquí a mi casa y me encuentro que el Fortnite ha cambiado mucho Aparte que han metido nuevas cosas, pues me he enterado que hay un cubo que está ahí pincheando el Fortnite Entonces, bueno, antes de nada quiero decir que te suscribas al canal y que activas la campanita Y que dejes tu like porque vamos a hablar de una cosa muy interesante que me he informado bastante Para poder hablar de esto Como digo, me he enterado de que hay un cubo que está así pinchando un poco Fortnite Que es este cubo, que por lo visto, pues el cubo va para una dirección que no sabemos muy bien dónde Pero con este video vamos a sacar unas cuantas teorías como siempre hablan los jugadores de Fortnite por Twitter Como siempre la fuente de que lo saco o de la que me inspiro, de la que leo mucha información es Fortnite en español, que es una cuenta de Twitter que la tendréis en la descripción Para ver sus publicaciones Y chicos, pues, como digo, en este video lo que vamos a hablar es sobre el cubo La dirección que va a tomar y pues lo que va a pasar con pisos picados Se me han olvidado hasta grabar, es que se me van las palabras ¿Qué va a pasar con pisos picados específicamente? Y tenemos lo que ha dejado el cubo, ¿vale? El pinche cubo hace cuatro horas El movimiento que hubo hace cuatro horas, lo de la llama y todo eso, que muchos lo sabréis Los que no, podré hacer un video si me lo decís mucho por los comentarios Pero esto ha sido, pues lo que va a pasar, lo que ha dejado, el rastro que ha dejado Y como vemos aquí, aparentemente, el otro día vi que por Twitter y también me he informado Como estoy diciendo, de que a lo mejor iba para el pueblo vikingo Ya que se supone que las figuras que dejó anteriormente era el alfabeto vikingo Pero esta vez volvemos a indagar sobre Fortnite, sobre el pico y como vemos Sobre el cubo, perdón, como vemos Son unas figuras geométricas muy raras Como veis hay un cuadrado, hay rectángulos, hay líneas, hay rayas Y aparentemente, si no os digo nada, ustedes aquí no veis nada más que símbolos Pero ahora, si yo cojo estos símbolos y hacemos esto Tenemos a los símbolos puestos en pisos picados Como veis, comparamos símbolos contra pisos picados y fusionamos Vemos que los símbolos están encima del mapa de pisos picados Y encajan perfectamente con cada edificio de pisos picados Los símbolos son los mismos, aquí tenéis una imagen de los símbolos Y como vuelvo a repetir, estos son los símbolos Y si hacemos así, tenemos los símbolos en pisos picados Los mismos símbolos que anteriormente hemos visto en un fondo negro Si los ponemos sobre pisos picados, quitándole con la clave cronomática El fondo negro encaja perfectamente con pisos picados Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Pues principalmente, yo opino, según mi teoría, vale Lo que creo que va a pasar desde mi punto de vista Es que el cubo no va a destruir pisos picados Ahora explico por qué el título del vídeo Pero no va a destruir pisos picados, más que nada Porque como dijimos en la temporada anterior Que si un meteorito iba a destruir pisos picados Que si un dinosaurio iba a destruir pisos picados Que si pisos picados iba a cambiar Que si picos picados iba a modificarse Nada, pisos picados ha seguido igual desde la primera teoría Ahora, bueno, se ha cambiado un poco La construcción esa del medio, unas cuantas modificaciones Pero lo que es pisos picados Podemos seguir entendiéndolo como pisos picados Entonces, ¿qué va a hacer el cubo con pisos picados? Quiero que me dejéis en los comentarios Y yo, esa es mi teoría que va a pasar Y no va, o sea, que va a pasar el cubo por ahí Va a una dirección por pisos picados Mirad, aquí tenemos el mapa de Fortnite Aquí tenemos el mapa, aunque esté un poco desactualizado Nos sirve para el vídeo Como vemos, pisos picados está muy, muy lejos De lo que viene siendo el pueblo vikingo Bueno, muy lejos A ver, yo digo muy lejos Pero tampoco está tan lejos Literalmente Puede que el pisos picados cambie Puede que por donde esté pasando el cubo Vayan a cambiar el mapa Puede que por donde esté pasando el cubo Vaya a haber un nuevo camino Puede que por donde esté pasando el cubo No sabemos qué está pasando con el cubo Nadie lo sabe De hecho, vi un meme muy gracioso con el cubo Que mirad, lo pongo por aquí si lo encuentro Donde dice Todo el mundo me pregunta ¿De dónde soy o dónde voy? Pero nadie me pregunta ¿Cómo estás, cubito? Es muy bueno el chiste Yo me reí mucho cuando lo vi Aunque ya lo he visto varias veces Pero bueno, vengo diciendo Que todo el mundo está muy rayado con lo del cubo Y que efectivamente Todo el mundo se pregunta ¿Dónde va el cubo? ¿De dónde sale el cubo? Pero nadie tiene ni idea De nada Todos son El hype que nos deja Fortnite Como siempre Nos pone aquí Para dejar nuestros puntos de vista Y bueno, ya lo habéis dicho el mío Decidme Vuestro punto de vista Vuestra teoría Por los comentarios Y nada Pues simplemente Quería que decir esto Que veremos Cómo va a acabar el cubo Y nada chicos Si queréis más vídeos como estos Así de easteries Y cosas chulas Simplemente decídmelo por los comentarios Recuerda Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Y sabes cómo saca un tonto con intriga En el siguiente vídeo Te lo digo Adiós ¡Suscríbete!